Para los amigos de YouTube, acá estamos observando una charita de ajo, pero aquí hay una hermosa carita que tiene ojitos, tiene nariz y tiene boca. Esto es ilusiones ópticas para los amigos de YouTube, ahí está y listo con la luz del día, lo vamos a llevar a la luz artificial. Para ya saber lo que son los ojitos, la nariz y la boca, bien, ahí está, es una charita de ajo. Esto es ilusiones ópticas, para que lo disfruten los amigos de YouTube. Los ojitos. Los ojitos, el ojo, el otro ojito, la nariz y la boca. Pito de lejos, el costadito, arriba, bueno, ahí está. Lo vamos a descargar con esta ilusión y será hasta otro video, si ya quiere. Listo. Ojitos. Nariz. Y boca. Y loft. Y los ojitos. Y los ojitos. Y descargados. Y pues. Chomos. Y bueno. Gracias por ver el video.